Belén Mozo, Adriana Swank y Javiera Pineda. Belén Mozo, Adriana Swank y Laura Cabanillas. Pero si es que me pica la nariz. Y hoy empezamos a conocer el campo de Nuevo Portil. Pinedo, parece el enano mocoso. Bueno, silencio, por favor. Se nos hace bastante fácil, pero bueno, es un sitio precioso. No, yo lo voy. Pinedo, te voy a cortar un testículo, tío. Vamos a grabar si Pinedo nos lo permite. ¿Es normal lo de la mecha de disparada? No. Es que no me veo. Que este está mal. O te colocas bien o... Pues no sé, lo que me han hecho hoy. Tanto tiempo en la peluquería para luego... No, tanto tiempo no, pero es que... Es mentira. ¿Es verdad o es mentira? Pero bien. Pues lo baja que eres, macho, el coñazo de atrás. Ya sé que soy maja, pero... Oye, el Pinedo está con el periodo, macho. Ha venido hoy que no hay que el aguante. ¿Qué te pasa, Pinedo? Que nos gusta que leemos. Allí ganó Erniels, que, hombre, nos cae muy bien, pero no es lo mismo. ¿Qué ha pasado ahora? Podrías venir meao, cagao y tosido de casa. Y estornudado y sorbido en los mocos. Oye, has vuelto a toser, p***. ¿Has vuelto a toser? Sí, has vuelto a hacer un... Bueno, pues... Estaba de decir, escupe Pinedo mientras seguimos hablando. Tío, ¿qué hacéis todo? ¿Viste una vuelta a sorberse los mocos ahora? ¿O me ha parecido a mí que ya estoy obsesionado? Estáis obsesionados. Obsesionados. Oye, déjame vivir, macho. ¡Hala! ¡Era una broma! ¡Yo no me lo voy a c***, tío! Como este tío, como este c***, tose de vez en cuando y escupe. Y esto diciendo lo de ir solo retransmisiones. ¡Monserir!